Contame Rafa, después de cuánto tiempo volvés a hacer un corto? Después de mucho tiempo, la verdad que estuve un poco desconectado del medio, con más que nada por cuestiones familiares, estuve mucho en la empresa de la familia, después que apareció mi papá, entré ahí y me desconecté un poco, siempre con contacto con la gente, del medio, haciendo algunos trabajos, pero ahora después de bastante tiempo corto me traje, creo que la verdad que el último que hice, me parece que fue en el 2005, por ahí. ¿Y por qué volver con un corto? Como digo, un corto te permite mucho probar cosas, te permite hacer cosas que un largo no te permite, te permite también ir probándote a vos en algunas cosas, ver algunas cosas que funcionan y que no, sin esa expresión de pronto del largo, te permite también probar un equipo de trabajo, y eso está bueno, presentar una historia corta es un desafío también. Cuando yo recibí también el guión, o sea, la idea del guión, que quedó un mail que anduvo corriendo por ahí, también era una historia corta, y yo escribí el guión como algo corto, y quedó ahí archivado, y bueno, de pronto se ujió y dijimos vamos a hacerlo como corto, pero me lo daba para estirarlo. ¿Cómo es la historia de ese correo? ¿Se va a ser una historia real acaso? No, es una historia muy antigua que se viralizó, de un señor que llega a un pueblo y deja un billete en un hotel, y el dueño del hotel se va a pagar sus deudas, y así, es una historia y al final termina otra vez el billete. Es como una leyenda urbana, ¿verdad? Es leyenda urbana, y a mí me llegó ese mail como hace, en el 2005 me parece, me pareció muy bueno y ahí escribí el guión, y quedó ahí. Y hace poco empezó a correr otra vez ese mail por whatsapp y todo, y dije bueno, hay que hacerlo, esta es una historia que está buena para que sea audiovisual. Y ahí ya se empolvaste el guión viejo, hubo cambios. Sí, cambiamos mil millones de cosas, fuimos, y bueno, hasta que quedó este guión, lo hicimos un poco más realista, un poco menos naif, un poco más oscuro también. Más actualizado también. Más actualizado también, en vez de ser un pueblo, es todo adentro del hotel, fuimos ahí varias cosas, y bueno, y esto le salió, y como que, espero que le guste. ¿Cómo llegas a la elección de este hotel? Porque este hotel es un personaje también, ¿no? O sea, a meter el hotel dentro, o ese hotel mismo, el hotel que fue en la película, a la locación. Sí, el hotel que en este caso, según el avance que hemos visto, y según la sinoxis que es bien breve, el hotel cumple un papel muy importante, ¿no? Sí, lo que pasa es que el hotel es como al final un pequeño universo. Pasa un montón de cosas en un hotel. Tengo muchos amigos que trabajaron en un hotel, mi hermana trabajó en un hotel, también dos hoteles, así. Y es un universo de miles de cosas que pasan, ¿no? Me parece que llega, llevo poni, y está el taxista, y está la gente que llega, y pasa muchas cosas que uno ni ve, ¿verdad? Es como un pequeño universo, o sea, retrata un poco lo que pasa a nivel global. Puede ser un pueblo, un país, el mundo, ¿verdad? Claro. Entonces, nos pareció que en un hotel estaría bueno resumir todo. Claro, en este caso es el hotel... Un hotel chat. Ya. Así que es fantástico, la alergia es fantástica. ¿Te permitías jugar todas estas ideas que tenías? Nos permitió jugar, el hotel en sí es muy lindo, muy rico visualmente, eso nos ayudó mucho también, o sea, vimos varios hoteles, y cuando llegamos dijimos, este es el hotel, tendríamos que hablar con la gente, tenemos que conseguir sí o sí este hotel, ¿verdad? Y súper bien, súper buena onda la gente, Sebastián y Dania, súper buena onda, pero teníamos que grabar en horario donde no molestemos a los pasajeros, horario de madrugada, no hace mucho ruido, fuimos miles de veces para ensayar, miles de veces, un mal hotel, me lo conozco de memoria, mucho menos, hicimos muchos ensayos, mucho porque es una gran secuencia y había que tener eso. ¿Cuándo se grabó esto? Se grabó el 26 y 27 de marzo, si me refiero. ¿En dos jornadas? En dos jornadas en octubre. ¿De este año? De este año, de este año, sí. Ah, fue rápido. Fue rápido, como te digo, como hicimos tanto ensayo, la filmación fue bien rápida, porque ya teníamos bien cocinado, primero hicimos un storyboard medio animado, después hicimos ensayo en la productora, después hicimos ensayo con los actores en el hotel, después ensayo con cámara, todo para que justamente el rodaje sea lo máximo. Y en el conjunto sabíamos que teníamos una jugada en el tiempo de cómic. Ajá, ¿y los actores vinieron por casting? ¿Los tenías en mente? La verdad es que hice un casting cerrado. Yo ya básicamente seleccioné así 3, 4 para cada uno y los llamé directamente, ¿verdad? No teníamos, como te digo, mucho tiempo, dependíamos mucho de los horarios. Llamé a un casting cerrado, hicimos el casting, y bueno, quedaron los dos. Claro, claro. Y tiene apoyo del Fondec, ¿verdad? Tiene el apoyo del Fondec, sí, sí. Es que, si no me equivoco, ¿cuánto aporta Fondec? El Fondec normalmente para cortos da 50 millones, ¿verdad? Ajá, y este corto está hecho con ese monto. Claro. En verdad, más. Más. O sea, muchas cosas que tuvimos que poner aparte. Sí. Y tiempo. Claro. De mío, de gente, de Colge. Tiempo que a veces, si lo tenés que poner en montos, se escapa, ¿verdad? Claro. Pero fue un apoyo súper importante del Fondec. Y creo que si no nos daban, entonces no lo íbamos a hacer, ¿verdad? Claro, claro. También el hecho de que haya... Lo metimos dentro del concurso, y el hecho de que haya salido fue un push para hacerlo. Esa cosa que tenés guardada, y que hasta que alguien nos dice, bueno, acá tenés la plata para hacerlo, bueno, hay que hacerlo. Claro, claro. Hay que hacer. Y como anunciaba la fanpage, fue hecho también con lo máximo de nivel técnico. Sí. ¿Qué tipo de cámara? Contamos con el apoyo de Chaco Oriental. Sí. Y grabamos con la Alexa Mini. Ajá. De Arri, ¿verdad? La Arri Alexa Mini, que es una cámara genial. Nuevísima, ¿verdad? Nueva. Se usó en películas espectaculares. O sea, la Alexa, Revenant se hizo con la Alexa. Muchas películas tienen. Que esta, la Alexa, en verdad, es como una Alexa grande, pero más chiquitita nomás, para poder meterla justamente en... Claro. ...en estabilizadores, con el gimbal, el móvil, armando con la gente de Puller, armando aquí, con la gente de Puller, ellos, con ellos trabajamos con lo que es el estabilizador, y el estabilizador que tiene es el móvil, que es uno de los más nuevos que hay en el mercado. Sí, fantástico. En el mundo luego. Entonces, en verdad trabajamos con los mejores equipos del mundo, básicamente. O sea, pues técnico, digo, no tengo otra cosa para decir. O sea, es un cordón 4K, acá llegan DSP. Claro, grabamos el 4K, acá se ven 2K, porque ya se reduce, ¿verdad? También, todo lo que sea técnico, también puede preguntar Jorge, que es el director de fotografía, en lo que es el trabajo fotográfico que hicimos, que también fue toda una búsqueda, hasta lo encontramos. O sea, muchas referencias también, que es algo que siempre es muy bueno. O sea, referencias de películas que te gustan, las referencias de fotos que te gustan, sentándonos y labios, así que está bueno esto. ¿Y en ese sentido hay guiños, hay homenajes también en el cordón? No, no hay homenajes así, guiños y homenajes no hay, no hay específico. Sí, probablemente se notan algunos, ¿cómo se dice? Algunas influencias, se pueden notar, y está bueno. Para nosotros, cuando hicimos la muestra a diferentes gente, y nos devolvieron comentarios de, ah, parece tal cosa, medio parece tal cosa, y está bueno. Claro. Porque quiere decir que eso funciona. Esto fue también un ejercicio para el estudio que tenés ahora, ¿no? Exactamente. Fue también lo hicimos como una, como te decía antes, a veces vas a un corto en el cual vos estás en verdad, probando tu equipo. Sí. Equipo humano, equipo técnico, todo. Y fue una prueba, y nos da, bueno, un poco vamos a ver el resultado, pero nosotros estamos contentos con el resultado. Claro. Eso es bueno. Y nos da mucha fuerza para encarar cualquier proyecto de largo. Bueno, vamos a ver cómo sale. ¿Ya hay algún proyecto a la vista? Tenemos dos proyectos que están en vista, todavía callados, ¿verdad? ¿ya hay guión? Sí. Y los dos ahí, uno es bajo demanda, o sea, quiere decir, una productora que estamos contratativas, que nos quiere contratar como equipo para que hagamos la película. Sí. Y otro es un proyecto nuestro, tenemos el guión, que está ya ahí afilándose a algunas cosas. Ah, buenísimo. Pero bueno, estamos viendo cómo sigue. El corte va a servir también para ver este universo de la distribución de los festivales, ¿verdad? Es un aprendizaje de todo. Ajá. Es un aprendizaje. Yo estoy enviando los festivales, y aprendes un montón de cosas. De entrar a ver cada festival, qué es lo que le interesa a ese festival, independiente del dinero que cuesta cada festival, porque los buenos festivales tienes que pagar 20 dólares, 30 dólares, 70 dólares, 80 dólares, 20 dólares, acá y cuando te das cuenta suma, suma, suma y sigue, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y distribución y hablar con gente que distribuye. El corte no tiene una salida comercial, pero sí esta cosa de festivales que es importante empezar a conectarte con esta gente. Claro. ¿En qué género definiste corte? Vos sabés que eso es lo más difícil, lo más difícil. Ahora en los festivales me ponen a ver qué género es, y es un drama. Es realmente un drama. No es comedia, no es thriller, no es acción, no es suspenso, es un drama. Realmente que está apuntado de una manera que no parece tan dramático. Al final es un drama social. Definitivamente. Excelente, gracias.